Continuamos, mesa de análisis político el día de hoy, un poco diferente, tenemos a Ramón Alberto Garza, vía telefónica, está fuera de la ciudad. Ramón Alberto, estábamos hablando hace un momento acerca de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parte de lo que hemos hablado en las últimas semanas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Borrego. Aquí está el doctor Borrego, ahorita lo saludamos también. Pues mira, Gregorio, habíamos dicho ya con anticipación, ahí dentro de la mesa política contigo, que esto se veía venir, mucha gente no lo creía, mucha gente decía que ya estaba todo arreglado, pactado. Sin embargo, creo que hoy hay que evaluar tres puntos importantísimos de esta resolución del Tribunal Federal Electoral. La primera, Gregorio, es que se da por unanimidad, es decir, aquí no hay cuatro contra tres, como pasó en el caso de Campeche, cuando el voto por voto que se dio hace unas semanas, sino hoy es por unanimidad, el tribunal le regresa al INE el expediente Samuel García, gobernatura de Nuevo León, para que se integre adecuadamente, es decir, está mal hecho. ¿Y mal hecho por qué? Pues porque no hicieron la tarea en el INE adecuada de sentar a la mesa actores fundamentales que estaban siendo cuestionados, personas físicas y morales. Entonces, en personas físicas es el punto más delicado. Estamos hablando de la familia del gobernador electo, son papá, mamá y hermanos. Recordemos que ahí hay 14.25 millones de pesos de donativos, de los cuales únicamente están avalados siete millones. Falta por encontrar el origen y destino de los otros siete millones, que es lo que está pidiendo el tribunal federal, que se haga y que se cite a las personas físicas, a los familiares de Samuel, para que aclaren, sobre todo, lo que ya mencionamos alguna vez, esa famosa triangulación del dinero de la empresa del padre y de Samuel García a su mamá, y de su mamá enviados esos 9.76 millones a Movimiento Ciudadano. Hay 15 días para aclarar eso, Gregorio. Y en 15 días o antes, si es necesario, el INE tendrá que hacer comparecer a la familia de Samuel García y dar un fallo para enviarlo de nuevo al tribunal electoral y que venga la decisión definitiva. Y entonces, en los próximos 15 días se dará esta resolución. ¿Cuál es el escenario más probable, Ramón Alberto? Pues mira, tendríamos que ver, porque hay varias vertientes. Una vertiente es que el propio INE identifique claramente triangulaciones, porque triangulación implicaría algo inadecuado, que podría implicar incluso evasión fiscal y en un descuido hasta delincuencia organizada. Si se encuentran ese tipo de elementos, el INE está obligado a darle la información no solamente al TRIFE, sino al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República. A ver, aquí podríamos estar, Gregorio, ante una de tres posibilidades. Una, que se esté usando el caso Nuevo León como herramienta de presión para que Morena retenga a Campeche. Es decir, ustedes me arruinan Campeche con la ley de asesores, yo puedo arruinar Nuevo León con Samuel García. Dos, que realmente, a raíz de que este bloque opositor al presidente paró la famosa sesión extraordinaria de la revocación de mandato, a la que se sumó Dante Delgado y Movimiento Ciudadano con toda propiedad, pues hayan dicho ahorita, bueno, pues vamos a aburrar un poco más ahí, porque la resolución, recordemos que él la está presentando. El ministro ponente es el famoso ministro José Luis Vargas, que se ha dicho que está muy cerca del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, aquí hay elementos políticos, pero sobre todo hay elementos documentales que van a dar mucho de qué hablar cuando se sienten en el banquillo a decir sus puntos de vista, los familiares de Samuel García. Ramón, como siempre, muchas gracias y nos vemos aquí el próximo miércoles. Un abrazo grande, Gregorio. Saludos a todos al auditorio. Gracias, que estés muy bien, Ramón Alberto García. Aquí está el doctor Salvador Borrego. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto. Muy bien, buenas noches. Pues hay muchos temas, ¿no? A ver, este primeramente, así, un apunte brevísimo respecto al tema de Samuel García. Bueno, esto abre un compás de espera, sí, temas como la transición y eso, pues quedan en entredicho, en espera de que finalmente se resuelva el tema, sí. Exactamente. Pero es una situación preocupante, por supuesto. Pues sí, cuando faltan 40 días, ¿no? Y cuando ya está avanzando la transición en Nuevo León. Entonces, a ver, el tema que decíamos hace un momento, Ricardo Anaya, este reto, ¿no?, que lanza Ricardo Anaya, que escuchamos todos hoy por la mañana, al presidente López Obrador. Me presento, si van también los hermanos de Andrés Manuel López Obrador. Este es un caso muy interesante porque la figura de testigos protegidos o de oportunidad, o se le da otro nombre aquí, pero en esencia es lo mismo, tiene como idea fundamental soltar a un pez flaco si les da elementos para pescar un pez gordo, pero aquí estamos soltando un pez gordo para pescar un pez flaco. Entonces, es un contrasentido. Y lo que está generando es una situación que no habíamos visto, no se veía a nadie enfrente de los candidatos del presidente. Y ahora el propio presidente, por esta actividad que ha habido, ha favorecido una condición que no habíamos visto. Por ejemplo, Anaya ahora es el que está haciendo o sentando la agenda. Él es el que dice, aquí está esta pregunta, hay quien se la puede hacer al presidente ahorita y en la mañanera. Has hablado de 1058 minutos. Más 15 de hoy, sí. Entonces, es una situación muy curiosa porque es un tema que potencia todo lo anterior. O sea, al abordar la defensa o la réplica Anaya, pues actualiza el tema de Pío y el tema de Martín. Y entonces, todos los temas que habían sido crisis para el presidente y que ya habían quedado en el pasado y que el presidente había sorteado de un modo muy favorable para su imagen, ahora se actualizan y se potencian con esto. Y se le da a la oposición una condición de oro para indicar que este es un gobierno que no está actuando de manera correcta. Y cada vez el gobierno hace más evidencia. Yo he dicho muchas veces, aunque algunos no lo comparten, que López Obrador como opositor, como adversario, es una delicia. Porque solo se pone en situaciones dramáticas, en disyuntivas fatales. Si te vas para acá, pierdes y te vas para acá también. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, no quiere usar el avión presidencial. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ir en vuelos comerciales. No aguantó mucho antes de tener que esconderse para abordar vuelos comerciales. Porque ya pasar por la línea donde está la gente era enfrentar insultos. Incluso en la misma línea ha estado enfrentando insultos. Y entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Sigue con esas líneas, es un problema para él. Se va al avión, pues va a ser un problema también. Entonces, siempre está poniéndose él solo en esas disyuntivas fatales. Y ahora está haciendo exactamente eso. Bien. Otros dos mencionados que también resurgieron, ¿no? De la Fiscalía General de la República, que estaría entonces investigando a Luis Videgaray y al propio expresidente Peña Nieto por el caso Lozoya. Bueno, habrá que ver. Eso sí haría sentido de negociar con Lozoya para proceder en contra de estos dos personajes. Y bueno, habrá que ver. Yo creo, pues, que si el presidente se siente ya muy complicado, pues pudiera tener como recurso proceder contra estos dos personajes. Pero todo indica, pues, hasta ahora que no va a ser así. Yo creo, pues, que se está acercando la situación al callejón de los guamazos, pues. O sea, porque si proceden acá, seguramente va a haber reacciones más fuertes. Quizá videos que van a revelar otro tipo de cosas. En fin, yo creo, pues, que va a ser muy interesante ver si efectivamente proceden contra ellos. Se ve difícil, la verdad. Vamos aquí a lo que está pasando en Monterrey. Monterrey, 2024, la transición que estamos viendo ya tanto en el Estado, que ya platicamos de esto. Monterrey, 2024, sería entonces la siguiente meta para el alcalde electo Luis Donaldo Colosio por el nombramiento este que hizo de la próxima secretaria del ayuntamiento. ¿Cómo lo ves tú? Pues, me resultó interesante el nombramiento. Creo que siendo esta una ciudad conservadora, es una decisión, pues, no diría yo que temeraria, pero sí arriesgada. Él llega con una popularidad muy elevada, pero si estira mucho la liga, pudiera empezar a tener problemas. Vamos a ver el accionar de él. Es la única figura de Monterrey que tiene presencia como figura nacional. Sí, curiosamente, él es mencionado, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, como opción de manera espontánea para la presidencia de la República. Entonces, pues, tiene un haber, pues, por la cuestión de su padre, hay que decirlo, muy fuerte y él podría conservarlo y hacer no solamente una buena alcaldía en Monterrey, sino un proyecto político más ambicioso, pero, pues, deben de ver exactamente en qué terreno están. Y yo siento, pues, que esa primera decisión, pues, algunos grupos en Monterrey que son muy conservadores, seguramente no lo están viendo con muy buenos ojos. Claro. Las encuestas y monitoreos del doctor Salvador Borrego. Venga. La primera nos explica un poco por qué quizá haya esa animosidad en contra de Anaya. Es el top of mind, o sea, es la intención de voto para la presidencia de manera espontánea. Observen ustedes cómo el valor que tiene, son valores pequeños, pero son muy importantes, ¿sí? Está Ebrard arriba y Andrés Manuel, pero después sigue Claudia Sheinbaum con 1.1 y después está Ricardo Anaya. Pero ese no lo teníamos tan... bueno, lo teníamos con menos puntaje. Ha ido subiendo poco a poco, pero esto... Va a subir más la próxima semana. Muy probablemente vaya a subir más. Entonces, quizá esa sea la razón. Aquí está Luis Donaldo Colosio Rioja, sí, aparece con 0.6%, pero lo interesante es que Ricardo Anaya sí es una persona que estaba teniendo relevancia y quizá se trató con esto de descarrilar su proyecto, lo cual creo yo que es un error, porque lo único que van a hacer es engrandecerlo. Exacto, le va a salir al revés. O sea, es exposición. De hecho, el ataque este, o este round inicial que se dan, pues no lo gana el presidente. La siguiente gráfica muestra cómo en la aprobación hay una caída. Lo importante en un monitoreo es el último punto. El último punto. Y lo que ustedes pueden ver, el último punto prácticamente toca la línea naranja de advertencia negativa. Sí, pero en la siguiente, que es la de desaprobación, sí la desaprobación rebasa la línea de advertencia negativa. O sea, fue una mala semana para el presidente y como el tema, y aquí hay una situación interesante esta semana, coincidieron la opinión pública con la opinión publicada. O sea, el tema que estuvo en los medios es el asunto de Anaya y la opinión pública también tuvo entre lo más recordado, lo más presente, el tema de Anaya. Entonces, dado que es el tema central, esto explica, este tema explica esa variación del presidente. O sea, le costó al presidente, salió raspado el presidente. Y te falta días. Con este cipi-sape. Y el tema, lo interesante de este tema, lo grave de este tema para la presidencia, es que es un tema que va a estar vigente por varias semanas y se va a estar alimentando. Hoy se volvió a alimentar, sí. Y entonces, bueno, tenemos esa situación. ¿Qué pasó con Anaya? Es la cuarta gráfica. En el top of mind, pues él se mantuvo en un nivel más o menos estable. O sea, no... Claro. Subió un poquito, pero no es una... Pero lo traes al corte es el día 23. Así es. Esto fue el lunes. Exacto. Pero fíjate, martes, hoy, miércoles, mañana, mañana es el día, ¿no? Así es. La próxima semana que volvamos a medir, va a ser muy interesante ver estos indicadores, tanto para el presidente, ver si le sigue afectando el tema, porque si el presidente registra una alerta negativa, por ejemplo, o sea, un valor abajo de 50%, ya sería muy grave para él. Y si agarra una tendencia, porque es un tema que va a estar vigente, si agarra una tendencia a la baja, entonces va a ser un problema realmente fuerte. Yo pienso, pues, que el presidente, yo creo que entramos a la ventana AMLO, pues, vive una situación, pues, interesante, ¿sí? Porque así como está el contrasentido de soltar un pez gordo para pescar un pez chico, ¿sí? En el tema este de Anaya, en el tema de la revocación de mandato, tenemos otro contrasentido interesante. Es un recurso de revocación para gente que está inconforme. Y entonces, el mejor aliado del presidente, pues, es el que siempre ha estado inconforme, que es Gilberto Lozano, el de Frena, y es entonces el que debe de recabar las firmas, porque él siempre ha estado pidiendo la revocación de mandato, con el apoyo del agente de Morena, que yo no sé cuál es la razón por la cual están inconformes y por qué están en contra del presidente. Entonces, lo que tenemos es una situación de contrasentidos. Se ha señalado mucho que un problema de este gobierno ha sido la falta de racionalidad o la irracionalidad, y bueno, en eso estamos. Doctor Salvador Borrego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos la próxima semana, que va a ser muy interesante. Gracias, como siempre. Que estés muy bien, doctor Salvador Borrego, el director de Saba Consultores. Corte comercial y regresamos.